Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a traer otro vídeo del magnífico juego Little Kitty Big City Le vamos a jugar Llevamos ya 5 logros Si no, mal recuerdo Y le damos a cargar, confirmar Este logro Este vídeo, no sé si ya irá por Hacer trompezar a las 20 personas Llevamos ya, llevaríamos ya 10 Por lo menos, ¿no? Claro que como no sé si se guarda Bien o no se guarda Aunque hay otros logros más rápidos Pero me gusta distribuirlos Mejor bien al atender Vamos a conseguir Estos dos objetos brillantes Bueno, vamos a conseguir Solo este, no nos vamos a meter Ahora más en dinámica de conseguir objetos Ahí está Uno A ver esta muchacha A ver si nos quiere Acariciar Bueno, no, no quiere No es simpática Vamos a por el segundo Se vuelven como transparentes Bien 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 Hay que ponerse ahí en su trayectoria Más que ir tú contra ellos Este hombre ya lo hemos tirado Y me imagino que si lo tiras una vez Ya no se puede caer Otra vez, ¿no? Bien Venga, vamos Vamos a anticiparnos Bien Tío No te caes, ¿eh? Bueno, vamos a por otro logro Porque últimamente parece que no se quieren caer Vamos a entrar por aquí A ver la tendera Aquí tenemos unas tijeras, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cogerlas Y vamos a ir detrás de... Ahí está Nos tenemos que poner Al lado de cualquier persona, ¿vale? Y ya se... Somos gatitos asesinos, ¿vale? Vamos a dejar las tijeras en su sitio Porque somos ordenados Y... A ver, vamos a intentar que se caiga Ahora que... Estoy viendo ahí unos cuantos A ver si se cae Alguno Ahí está Ese se va por ahí Por ahí viene otra Bien Mira, aquí vienen dos más No te pare Mira, este nos va a acariciar Si le... Bien Bien Oh, nos ha saltado el logro ya de... Peligro de tropiezo, ¿vale? Haz que tropiecen 20 humanos Pues ya lo tenemos, ¿vale? Si vosotros no queréis Pues lo dividís, ¿vale? Este nos está acariciando a muchos No te enamores Que me gustan las gatitas Llevamos ya dos caricias, ¿eh? A la de 10 es otro logro Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Le damos al botón de las 3 rayitas Guardar partida Confirmar ZZ Volver al menú principal Pues muy bien Ya tenemos otro vídeo De los logros rápidos Nos vemos en el siguiente